Vamos a complacer a mi chamaco las estrellas que están de fiesta Como chingando como cada año tenemos que complacer Ya llegó mi chamaco el terco, tanto a mi chamaco el terco Claro que sí que lo vamos a complacer hoy Ahí está pa' que te mojes mi niño Puras S.I.O.T.A ¡A huevo! Esta canción que le mandó a ser mi chamaco el terco y dice Papi, esto es pa' ti, esto es todo mami Gracias ¡Venga! Todos a bailar, todos a gozar, todos a bailar, todos a gozar Esta noche suena, puro cumadero, puro cumadero Venga, dice, no se asusten, no pasa nada Sombroseación, sangre solidera Estamos contigo, Kumana Nos pedimos a reportar Smoky, Lobo y Mario Ortiz Peñita y Anita, Maggie Lupita, Liliana, Tomás y Marcos Humberto y Pepelle, Izab y Carmona, Quintana, Grillo Vix Miguelón, Ivancito, mi chamaco, yo, Hernández Gasper ¿Sí? ¿Cuándo es tu life? Entre subidas y bajadas Hoy encuentro Cholos Nos andan congeladas Uno, cinco, dos Uno, seis, siete Los tres se presentes hoy Lasper Chuy Es malioso Osito Caras Tot Lampa Seguir viviendo Sí Con alguien en el mundo Ya llegó mi chamaco, Yoba Mi chamaco es Yoba Mi chamaco es Yoba Más que reciclarme que te perdí Sí Ven Llegó la mera mera Pero olvidarte Sonideros del corazón El mero mero Carly Ruiz Eddie Cruz Ven El famoso Gasper La hermosa Elizabeth Sideros Sonideros Sonideros Javier Luna Bernabé Miguel García Venga Venga los amores Que así la goza El maldito Jay Y los sueños del imperio Traigo un big saludo Que se escuche con tu voz parana Siempre Nati Y su pequeño Su pequeño Josecito Echale mi Nati Comanera De cora, 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 cora Corazón Los piratas Sí Tócale, 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 tócale Rosas rojas Rosas blancas Rosas de colores No la sesión Viñanos y viñanas Siempre los mejores El niño triste Smokey Chuy Díaz Para cariñosita Iván Vidal Tomás Ese Fragueris Venga Lupita Campos Jaime Victoriano Griselda Ángeles Neri Nereida Beltrán Omar Dávila Calipas Alex Suárez Trabajito Mixi Brian Pañalosa El Chaparro Darko Spocky Jorda Gasper Te olvidaré Y se venga para Víctor Para Pacheco Sevedra Porque duela tu vida Víctor Salazar Y Lalo Cisnenos Para otra Comas Mija Gracias Me olvidaré Me olvidaré de ti Puro Villanot Puro Villanot Te dejaré Subimos y subimos Nadie nos puede bajar Fantásticos de Nueva York Estamos aquí El desmantelos El desmanteloso El desmanteloso Cristian Chino Anthony Rosas Caterin El maldito Cris y Cati Juan y José Lin Rosas Maritza Rosas Almejando Varela Ángel Edondo Rojas El desmanteloso Puro Villanot Puro Villanot Fue Pan 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 Fantásticos De Nueva York Venga Muchos nos buscan por fama Muchos buscan fama Y grandeza Somos los pueblos Panza Radesa Cholos de Blum 100% de gran familia Mexicana Me matan poco a todos Chaggy Smiley Nás peri, caras y loso S.O.C.O.C.O.K.O.K.I. Nicky Mara Chopis Muda Este gigante 1, 2, 6, 7 2, 13 1, 2, 5, 2 Venga Se va Ahí está para Los reyes del maldito imperio Bueno que sí, vamos a un saludo mensual Lo vamos a mandar en este cachito Lo vamos a subir así Alive Los compos de nieve, dame chacito compadre Por supuesto tenemos un chingo de temas Que tocar, dame chancita Que hoy tenemos la verdad Sinceramente